Hola de nuevo mis queridos amigos musiqueros, contentos todos este año. Bien hombre, bien. Estamos de vuelta con el Gainstaging. Vale, el Gainstaging ya sabemos que hemos hablado mucho de él, pero sigue siendo muy importante en nuestras mezclas. Yo con mis alumnos veo muchísima gente que aún habiéndolo visto en la formación completa, siguen aplicándolo a veces de manera incorrecta y es porque se nos escapan ciertas cosas. En este tutorial de hoy, que es muy importante, te lo digo, vamos a ver cómo sería la estructura de ganancias, o sea, el Gainstaging, desde la primera etapa que sería la grabación, donde ya tenemos que ir intentando conseguir esos niveles óptimos al grabar o incluso al renderizar, exportar nuestros instrumentos virtuales o nuestras cosas que no son grabadas, digamos. Ahí ya hay que tener en cuenta el nivel de Gainstaging. Todo esto hasta que lleguemos al final de nuestra mezcla, donde ya la exportamos para iniciar nuestra sesión de mastering. Tenemos que llegar con unos niveles adecuados. Y déjame recordarte que ya puedes matricularte en la formación, en mezcla y masterización profesionales Munera Son, que os estoy ofreciendo en la actualidad, con un descuento del 60% sobre su precio oficial. Muy apreciada por todos los alumnos, son ya más de 400 alumnos ya inscritos, y están todos satisfechísimos. Puedes entrar en los enlaces que te dejo en el comentario fijado y en la descripción del vídeo, donde verás todo lo que opinan ellos. Si tú vas mirando todas las explicaciones que hay allí en esa página, verás al final que hay alumnos que tienen en vídeo explicaciones, en capturas de pantalla, y verás lo que cuentan de esta formación. Tienes incluido el curso de mezcla, que es impresionantemente completo. Las cuatro mezclas paso a paso, con todo lujo de detalles, que puedes elegir de hasta creo que de ocho o nueve estilos musicales diferentes. El curso de mastering, para dar el último pulido a tus mezclas. Tenemos también incluido el soporte en grupo privado de Facebook, con clases en directo, periódicas y revisiones de mezcla y masterizaciones de los alumnos. Tenemos también descuentos en las principales marcas de software, como Steinberg, Fakfilter, Soniball, en auriculares Ojo, en The Sonic, Real Phones, y en otras marcas también. No dejes pasar esta oportunidad, porque no te vas a arrepentir. Tus mezclas, tu sonido va a ser profesional, va a ser comercial, y lo vas a ver claramente. Y ahora vamos a hacer nuestro recorrido, por toda la estructura de ganancias, el game staging famoso. Vamos a por él. Producción musical Muneraso. Primero, vamos a ver cómo sería la regulación de ganancia cuando utilizamos un previo con boometers o medidores LED. Este que tengo aquí sería el típico previo de válvulas que lleva integrado un compresor óptico y medidores boometer. Fijándonos en el boometer y regulando el gain, que no es otra cosa que la excitación de la válvula, yo le doy muy poca válvula, porque si te pasas se añade demasiada saturación. Y la salida la regulo bastante más alta hasta alcanzar los niveles óptimos rondando el 0 en el boometer. Aparte de esto, también coloco en la pista de entrada de Cubase un boometer. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Con la referencia de menos 18. Y después le coloco otro medidor de los digitales. En este caso, le he puesto el nuevo medidor Supervision de Cubase 11. Entonces, ya habríamos ajustado nuestro boometer y nuestras ganancias del previo de válvulas. Y aquí solamente tendríamos esto como un poco como orientativo por ver que no nos vamos pasando por tenerlo más a la vista. Si no disponemos de un previo de válvulas con compresor óptico o un compresor dedicado, no hay problema. Regularemos la salida de nuestra interfaz hasta que el medidor de entrada de Cubase marque aproximadamente entre menos 12 a menos 6 de pico. Insertaremos en el bus de entrada en la segunda posición del rack. Vamos a hacerlo. Un compresor analógico, en este caso el VC2A. Hay varios de diferentes marcas, emulaciones de los mismos gratuitas. Yo empleo el que sería este que viene con el Complete Ultimate, que es el VC2A desarrollado por Softube para Native Instruments, que emula al clásico compresor óptico Teletronix LA-2A, con una compresión óptica ideal para voces por su ataque medio, lento y liberación lenta, con lo que se obtiene un resultado muy suave, sedoso y natural. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que estamos grabando y no se puede deshacer el efecto, por lo que deberemos de emplearlo de una forma muy sutil. La segunda etapa del Gain Staging sería lo que hablamos siempre, la propia regulación de entrada de ganancia al mix, al mezclador. En todos los secuenciadores DAO, pues tenemos unos reguladores en Cubase tenemos los reguladores arriba en el mix horizontales de ganancia con los que dejamos entrar más o menos ganancia al mezclador, que es donde vamos a realizar la mezcla. Esa sería la segunda fase. Si en algún DAO no tenéis estos reguladores horizontales como en Cubase, pues podéis, hay plugins de trim, de ganancia que los podéis insertar sin ningún problema. Tenemos esta sesión de mezcla preparada ya con todos los canales a cero decibelios con los paneos más o menos ya realizados porque a mí me gusta tener los hechos antes de empezar con el Gain Staging. Esto ya es una opción personal, pero yo prefiero hacerlo con los paneos ya más o menos realizados. Tenemos los grupos que tenemos aquí en azul y los subgrupos y subgrupos totales en rojo. Tendremos nuestro rack de ganancia de entrada abierto, desplegado y nuestro rack de inserciones aquí que tenemos ya un boometer cargado en el bombo. El modo pick es necesario hacer la lectura en modo pick en los elementos percusivos porque si no nos está en los boometers si lo ponemos en modo boometer la reacción es demasiado lenta para los elementos percusivos y no mide correctamente. entonces en este caso tenemos que hacerlo en modo pick cogeremos con pincharemos alt arrastrando copiaremos uno a caja pinchamos alt otro a los toms y otro a el grupo de batería con estos cuatro controlaremos toda la batería porque solo es necesario en los elementos más que golpean más fuerte los demás los hi-hat los overhead también compresor rever todos estos ya tienen su nivel más o menos ya bien hecho aquí tomaremos como referencia los menos seis de pico típicos que hemos hablado siempre con la estructura de ganancia entonces vamos a escuchar el bombo que nos pasa un poquito de los menos seis pues cogeremos en la pista de bombo le bajaremos al control de ganancia un db menos seis con ocho menos seis con cinco correcto ahí lo podemos dejar perfectamente sacaríamos la caja y lo mismo reseteamos también se nos pasa cogeremos el control de ganancia bajaríamos un db ahí lo tenemos se nos ha pasado un pelín bueno se nos pasa un pelín le vamos a bajar el otro pelín ahí estamos ahí lo tenemos bien vale correcto para los timbales voy a poner un ciclo para que suenen ellos vamos a ver sacamos el boom meter tan bajitos vamos a subir la ganancia en los timbales un poquito más un poco más ahí está ahí está ahí lo tenemos vale ya lo tendríamos ahora continuaríamos con el bajo vamos a copiar de aquí bajo bajo el bajo a ver este boom meter lo tenemos que cambiar a modo boom meter ahora ya aproximadamente si no a lo mejor en los pianos son un poco percusivos en general en todas las pistas en bajo guitarras voces etcétera ya mediremos lo que es la segunda etapa que sería esta de la estructura de ganancia la primera a recordar sería la grabación ahora estaríamos en la segunda etapa del gain staging entonces tendríamos que regular todas las entradas los elementos percusivos como máximo a menos 6db de pico y en modo boom meter con la referencia de menos 18 que ya está puesta aquí que es la referencia del mundo analógico digamos tendríamos que marcarnos lo más cercano a cero podría pasar un poquito podría quedarse un poco más corto pero que esté cercano al cero el boom meter entonces todos los elementos a partir de ahora de la batería y a lo mejor los pianos ya los meteríamos en modo boom meter para la entrada de ganancia después ya tendremos que cambiar todos a modo pico una vez que ya hayamos hecho toda la estructura de ganancia de la entrada como estamos haciendo ahora cambiaremos a modo pico plugins la tercera etapa del gain staging estaría en la propia llamada mezcla estática como muchos ya sabéis si habéis visto los tutoriales del canal la mezcla estática nos sirve para ya ir conformando los niveles de la mezcla los niveles de las pistas entre sí para que suenen de forma coherente que nada suene demasiado nada suene poco es una nivelación entre elementos de una mezcla en la mezcla estática iremos ajustando los niveles mediante las pistas individuales después mediante los VCA de cada grupo en modo global y de esta forma iremos llegando a sus canales de grupo y allí mediremos en modo pico en los canales de grupo de subgrupo etcétera hasta llegar a la salida máster iremos midiendo pensando en la famosa regla de los menos 6 de que en ningún momento nos tienen que pasar los menos 6 por lo tanto debemos de pensar que los menos 6 deberán de estar en la salida máster y bajo ese punto de vista tenemos que pensar que ya cuando comenzamos con la parte de la percusión la batería el kick lo que tengamos de percusión potente ahí en ese grupo donde llega toda la percusión ya deberemos de ir dejando menos de los menos 6 deberemos de ir dejando menos 9 menos 10 por ahí más o menos para cuando lleguemos a la suma de percusiones bajos pianos al miss low que llamo yo el sub boost final de toda la base que sería la batería los bajos etc allí en ese canal de subgrupo nos debe de seguir llegando como unos menos 8 menos 9 menos 10 ahí ya a quitarse un poquito el tema de los menos 6 de la cabeza porque los menos 6 tienen que llegar al final a la salida máster vale y hay que tener en cuenta que todo se va sumando se va sumando se va sumando aunque si bien es cierto que por las matemáticas de los secuenciadores las sumas no son digamos tanto como lo que marca cada cosa de ese grupo siempre es algo menos pero siempre hay que comprobar el modo peak que no nos pase en esos grupos primeros potentes los menos 8 o menos 10 más o menos la cuarta etapa de una correcta estructura de ganancia o gain staging sería lo que se llama el gain testing en el procesado con plugins cuando ya hemos acabado la mezcla estática y ya empezamos a procesar las pistas con plugins en los racks de inserciones pues ahí tenemos que tener muy en cuenta que cuando hacemos procesos de dinámica de ecualización dinámica de ecualización colorista de lo que sea siempre la señal va a variar en la entrada del plugin y en la salida por lo tanto siempre tenemos que ir controlando que nos entra el plugin y que nos sale que señal lo podemos hacer perfectamente con un boom meter a la entrada y un boom meter a la salida con el tiempo con la práctica esto normalmente lo haces de oído muteando desmuteando suenan igual suenan parejos le subo le bajo a la salida del plugin se suele hacer más rápido pues de manera pues empleando el oído yo lo hago muchas veces empleando el oído solo cuando tengo dudas o tal pongo los boom meters vale pero que si lo quieres hacer bien y al detalle lo mejor es poner boom meter de entrada y boom meter de salida eso no hay ninguna duda muchas veces también ocurre que utilizamos compresión y la señal baja disminuye entonces pues que hacemos pues aumentar la salida del compresor la ganancia de salida y dejarlo igual que cuando estaba en la entrada sin más y así pues con todos los plugins que hay en este ya lo has visto muy importante aunque oigas por ahí a gente como que te dice que da igual que no hace falta que tú puedes mezclar los niveles que te dé la gana porque tenemos 32 bits flotantes un margen dinámico impresionante si es cierto pero si no conservas toda esa estructura de ganancia siempre al final vas a tener problemas y déjame recordarte que te puedes suscribir ya a la formación en mezcla y masterización Munera son la más completa de la actualidad en español con una eficacia 100% comprobada por más de 400 alumnos ya que están todos satisfechos tienes el curso de mezcla completísimo las cuatro mezclas paso a paso a elegir entre diferentes estilos musicales el curso de mastering el soporte en grupo privado de facebook donde puedes preguntar lo que quieras donde irás viendo las clases que iremos dando en directo podrás preguntar en un chat en directo se quedan grabadas podemos hacer revisiones de tus mezclas de tus masterizaciones todo completísimo a un precio con un descuento como ya sabes del 60% por tiempo limitado aprovechalo porque es realmente espectacular y tú suscríbete al canal si todavía no lo has hecho activa la campanita da unos buenos pedazos de like y como siempre mis queridos amigos y amigas musiqueras os espero por aquí muy pronto estamos fuertando la campanita CC por Antarctica Films Argentina